A ver chiquitines, me acaban de llegar todas estas tarjetas de Google Play de 100, 200, 300 hasta 600 pesos Así que chiquitines, si ustedes quieren estas tarjetas para diamantes, para comprar cualquier objeto o pase elite de Free Fire Literalmente chiquitines, lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita, dejar su like y compartir este video con al menos 5 de sus amigos Háganlo ya mismo, si quieren obtener estas tarjetas Y que pasen a hacer un nuevo video, el día de hoy les traigo un nuevo videito de su sección favorita, de su sección tan amada Nuevo código para el día de hoy, 13 de agosto Y si chiquitines, así como lo están escuchando y ustedes ya saben más o menos como funciona esto Acá bajito en la primera línea de la descripción, yo les voy a dejar una página web en la cual ustedes van a poder conseguir todo esto totalmente gratis Y la verdad, de la mejor manera y de lo más sencillito Willy, literalmente como vamos a hacer esto, literal es súper fácil Se van a ir al link que está acá bajito en la primera línea de la descripción Una vez le den click nos va a dirigir a esta página y en esta página pueden ver que dice click para obtener diamantes aquí Simplemente le vamos a dar un click, a la hora de darle un click nos va a dirigir a esta otra página Y en esta otra página es bastante sencillo lo que tenemos que hacer Primero acá, que nada, acá dice te gustaría obtener diamantes, aprovecha solo por hoy, obtén noticias y más Le van a dar a que si porfa y le dan a permitir Esta página les va a notificar cada vez que se suma un código, así que súper atentos a eso Pero bueno, básicamente chiquitines, una vez ustedes viendo esto, literalmente chiquitines Se van a poner a leer esta información que realmente es muy buena, muy valiosa Y yo se las recomiendo en lo absoluto Una vez ustedes leyendo toda esta información que realmente está bastante pero bastante buena Van a tener que venir hasta por esta parte de abajo y van a buscar en este apartado La opción que se llama los nuevos códigos de mayo o julio que trae Free Fire Aquí va a estar el código del día de hoy, le vamos a dar un click, a la hora de darle un click Vamos a dirigirnos a esta otra página y en esta página simplemente chiquitines nos queda leer acá Y más abajito estarían los códigos del día de hoy La verdad es que chiquitines solo es un código por día, entonces los siguientes días va a haber un código Completamente, yo no voy a bajar más porque no quiero que vean ese código Pero una recomendación que yo les voy a hacer y muy buena es de que chiquitines, ustedes en esta página van a poder encontrar muchas cosas Yo les recomiendo que se vayan por la parte de la blupita, van a colocar el término Free Fire, lo van a buscar y aquí pueden ver que aparecen muchísimas opciones Aparecen opciones como la nueva colaboración global de Free Fire, atención código, los nuevos códigos, la forma más fácil de conseguir diamantes Información básica que debes saber si quieres jugar Free Fire, otro código, realmente hay muchísima información que yo se las recomiendo en lo absoluto Entonces yo les voy a dar un secreto, un tip Si ustedes entran a la página y buscan el código y por ejemplo ese código no les sirve, no está funcionando Ustedes vayan a la lupita, coloquen el término Free Fire y a la hora de darle al término Free Fire Van a bajar y le van a irse a este apartado que se llama otro código de caja de Free Fire, es liberado Le van a dar un clic y en esa página ahí van a tener otro código Así que chiquitines, ese código creo que es un código de tarjeta de Google Play, yo se lo recomiendo Así que chiquitines, por mi parte eso sería todo, nos vemos en la próxima, adiós, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!